El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana solicitó este jueves a la Junta Central Electoral rechazar la inscripción de candidatos a ocupar cargos públicos que se hayan visto envueltos en actividades dudosas para evitar que estos lleguen al Congreso Nacional y a las alcaldías. Nuestro periodista Ramón Peguero en directo nos presenta detalles ampliados. Adelante Ramón. Gracias, buenas tardes. Participación Ciudadana lamentó que todavía el país continúe arrastrando los vicios de la política malsana. La escogencia de los candidatos que se representarán en la boleta a los partidos políticos en las próximas elecciones activó las alarmas de los representantes de la sociedad civil. Esto es así a raíz de que las primarias y las encuestas que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno se han beneficiado con la intención del voto de personas ligadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género. De igual manera, la fuerza del pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad. Los miembros de la entidad no partidista, al presentar este jueves su informe de observación electoral 2024, la emprendieron contra la Junta Central Electoral, porque según ellos no puso a raya a las organizaciones políticas durante la pre-campaña. Gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral, si contamos desde octubre del 2022 hasta mayo del 2024, República Dominicana tendría una de las campañas electorales más grandes, más largas del mundo, sobrepasando un año y medio. La colocación de propagandas apolíticas en las calles es otro punto que sale a relucir en el informe. Se registró un total de 2.294 vallas, de las cuales el 53.75% correspondía al Partido Revolucionario Moderno, el 23.32% era del Partido de la Liberación Dominicana, el 18.09% era del Partido Fuerza del Pueblo. No hay una ley de publicidad estatal que regule la publicidad estatal y eso hace todavía que sea más fácil violentar el gasto en campaña. Ellos lamentan que todavía no se haya asignado un procurador electoral que haga cumplir lo estipulado en la ley 33-18. Es todo, retorno contigo.